Este no es el Caracas que nosotros siempre estamos acostumbrados. Hicimos un buen partido por momentos, pero hay unos puntos muy álgidos en equivocaciones y en errores que tenemos que acomodarlo para la vuelta. Si somos capaces de acomodarlo vamos a tener chance, si no, no vamos a tener chance jugando de local. Seguro contento por el resultado, si le podemos sacar provecho en la vuelta, si no, va a ser una anécdota más y no un resultado favorable. Yo creo que Capieta fue fuerte en atacar y procuró, pero jugada de gol clara, que yo recuerdo en el primer tiempo no hubo un mano a mano, no hubo una combinación en ataque que tú puedas decir se lo comió o lo falló, en mi opinión no. En mi opinión el gol que nos hacen fue un tiro libre que tiraron un centro y le aclararon un ángulo. Tampoco hubo una supremacía futbolística tal como para yo decir que la sacamos barata. Aparte lo teníamos bien controlado, a veces no teníamos la pelota pero teníamos el control del partido por momentos. Por momentos no, por momentos Capieta fue superior que nosotros. Que hicimos el partido que era, faltando dos minutos nos hacen un gol en un tiro libre increíble, que aparte me dicen mucho que no fue falta. Cuando pega el tiro libre la pelota la clava al ángulo y le había tirado centro. Entonces creo que de manera muy responsable te puedo decir que más allá de que merecía algo Capieta, nosotros también tuvimos ocasiones gol. antes del empate el 1-1 y en el partido 0-0 también pudimos habernos ido en meta.